Estamos con Felipe Méndez, concejal de la Comuna de Molina, aquí en la inauguración del Campeonato Infantil de Fútbol Molina 2015. Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento por la tremenda convocatoria que tiene este Campeonato Internacional que organiza la Escuela de Fútbol Lontue, Fútbol Club. De la cual yo, bueno, cuando comenzaron ellos hace cinco años atrás, organizaron este campeonato, me tocó apoyarlos también en todas las oportunidades, consiguiendo las colaciones, las cosas para que ellos puedan hacer este evento que cada día ha ido creciendo y que hoy día convoca a casi 100 equipos ya que van a participar en este campeonato durante estos días de enero. Así que muy contento y muy agradecido también por toda la cobertura que han tenido. Y aprovecho también de enviar un saludo aquí a los amigos de La Rosal, de Pelarco, que están cubriendo este evento y ojalá que puedan sacar a algún lugar también a Pelarco porque Molina va a sacar el primer lugar. Te informo que hoy día nos toca jugar contra el equipo organizador, así que lamentablemente creo que van a quedar en el camino. Bueno, ahí hay que ir el partido entonces a ver quién gana. Felipe, queremos agradecer tus palabras, felicitarte por tu gestión como concejal y te dejamos las cámaras para que puedan enviar un saludo a toda la comuna de Pelarco. Bueno, reiterar obviamente los saludo a la comuna de Pelarco y agradecer que estén acá cubriendo este evento. Sé que están haciendo un trabajo muy bueno allá junto con el alcalde. Y bueno, nosotros acá en Molina estamos haciendo lo propio, trabajando con nuestra gente y tratando de apoyar en lo que más podamos tanto a las organizaciones deportivas como a las organizaciones sociales de nuestra comuna. Así que hay que seguir trabajando nomás hacia adelante. Muchas gracias y bueno, y ahora a ver fútbol. Así es, muchas gracias Felipe, que estés bien. Gracias.